Pero estamos, estamos y seguimos. ¿Cómo les va? Gracias. Muy bien, Agus. ¿Con qué venimos hoy? No dejás de sorprendernos. Hoy vengo sin ganas. No, ¿cómo? Hoy estamos todos pilas. Te puede gustar mucho lo que haces, pero cuando no tenés ganas, no tenés ganas. Como cuando uno tiene hambre, tenés ganas de comer. Sí, claro. Así que voy a necesitar que ustedes hagan esto. Bueno, los tres. ¿Nos queremos ir para allá con vos? Dale, vamos. Venga, los tres. No quiero hacer nada. Somos los asistentes del mago. No quiero hacer nada. De verdad que no quiero hacer nada. Por favor. Colocando aquí. Mirá el mago. Esto no está en... Esto no suele pasar. Sí, sí. Cartas de póker. Sí. Sí. Hacen un espacio ahí. Sí. Las conocen. Tréboles, corazones. Claro. Yo tengo un sobre acá. Ajá. Cerrado. ¿Sí? Con algo. Con algo adentro. Se puede decir predicción. Se puede decir misterio. Ajá. Pero tengo algo acá. Sí, se ve que hay algo dentro del sobre. Quiero que lo tengas vos. No lo hablas. Acá está, mirá. No, no, no. Está cerrado. Lo vamos a mostrar. Chicos, ustedes saben, ¿no? De verdad no quiero hacer nada. Ok. Hoy estoy cansado. Es viernes. Sí. Puedo estar cansado. Puedo estar cansado. Podés. Acá podés todo lo que usted quiera. Gracias. Ahí está. Sí. Cartas de póker. Quiero que, por favor, mezclen un poquito. Ahí ustedes mezclen un poquito. Ajá. Y si querés mezclar acá también. Sí, dejo el sobre por acá y mezclamos. 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 Sí, mezclamos. 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 Bien, bien. Ahí está. Bien. Mezcladito. Mezcladito. Por favor, ponemos ahí. Ahí está. Y vuelvo a agarrar el sobre. O lo dejo. No, tenés, tenés. Lo tengo, dale. Bien nuevas están las cartas. El otro día, claro, dijo, ese mazo está medio viejo. No, no. No, no. Se ofendió. Este está nuevo. Tiene que estar nuevito. Está nuevo. El celofán acá es nuevo. No, no, este está nuevo, nuevo, nuevo. Chicos, mezclaron. Sí. ¿Sí? Luqui, ¿quiero que cortes? Sí, claro. Perfecto. Clarita, cortá. Vamos por acá. Ahí está. ¿De qué te han hecho nada? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Luqui, elegí un paquete cualquiera. ¿De los cuatro? Sí. Ese. Este. Ya, lo voy a dar vuelta. Clarita, elegí un paquete cualquiera. Este que está acá. Perfecto. Lo damos vuelta. ¿Bien? Sí. Vamos a mezclar acá. ¿Sí? Caos. Entonces vamos a mezclar acá. Caos. Y que se vea el caos. Sí, claro. Sí, claro. Cartas para arriba, cartas para abajo, cartas cara con cara. ¿Sí? Quiero que elijas un paquete, Luqui. Cualquiera. Este. Este, ¿no lo querés cambiar? No. ¿Seguro? Segurísimo. Caos. Todo mezclado. Más caos. 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 Qué lindo como haces el sonido. Qué lindo le sale. Él le sale. Esto es caos. Sí. Todo mezclado. Voy a dejar esto acá. Un caos prolijo. Quiero. Sí. Mi mamá por ahí no me cree. ¿Te estás amando como a mí? No, no, no. Quiero sacar una foto a ustedes. ¿Puedo? Sí, claro. Por favor. ¿Cómo nos ponemos? ¿Así? Como quieran. Yo les quiero sacar una foto. Dale. Posamos. ¿Espalda a la gente? Solamente para la foto. Un segundo. Se van a disculpar. Whisky. Perfecto. Ahí estamos. Déjenme ver algo. Sacamos la foto. Miedo. ¿Y salimos feos? Ay, tengo miedo. Contra luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Creo que estamos bien. Ok. Bueno. Ok. ¿Ustedes mezclaron? Sí. ¿Ustedes cortaron? Sí. Yo no he hecho nada. Todo. ¿Luki, tenés tu teléfono acá? Lo busco. Búscalo, por favor. Dale. Clarice, quiero que abras ese sobre. Vamos. Yo no hice nada. No, no, no. El sobre estuvo cerrado. No, no, no. No tenía ganas. Estás hablando solamente. De hecho, está muy bien cerrado. Está muy bien cerrado. Me está costando abrirlo. No quiero... No, de verdad. Hoy no tenía ganas. Perdón, perdón a la gente. Estaba cansado. Lo decimos todo por él. Él no tenía ganas. ¿La abro? Esto lo vamos a correr. Sí. Leo bien qué dice. Sí, por favor. ¿Qué dice? Dice MDM, 23 cartas para abajo. ¿De esas 23? Sí. ¿Qué dice? MDM, 23 cartas para abajo. Para abajo. Para abajo. Luqui, ¿podés contar la cantidad de cartas que hay cara abajo ahí? Sí, claro. Sí. A ver. Una, dos, tres. Bien. Cuatro, cinco. Seis, siete. Dos. Ocho, nueve. Diez, once. Le pegué y me muero. Doce, trece. Catorce. ¿Qué número? Quince. Quince. Muy bien. Dieciséis. Diecisiete. Vení, ¿qué pasa? Dieciocho. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¡Ay, faltan tres nada más! ¡Ay, qué miedo! Veintiuna. Veintidós. Veintitrés. ¿Qué? Y esto dice la nota. Veintitrés cartas negras. Por lo general, la gente aplaude. Acá. Por lo general. Y el mago no tenía nada. Muy bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sigo con la nota. Dice, de esas veintitrés, trece son cartas negras. A ver, lo controlamos. Da vuelta esto. Tiene que haber trece cartas negras, según la nota. No, no, dale, da vuelta todo y fíjate cuántas cartas negras hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece. ¡Vamos, eh! ¡Qué interesante! Para que tiene más anotaciones, de las rojas solo hay cuatro cartas de corazones. Yo no hice nada, ¿eh? Hicieron todos ustedes. No, 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 por supuesto. Ahí están las rojas. Las cartas de corazones, ¿cuántas hay? Una, vamos a hacer despacio, dos, tres, cuatro. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Vá, vá, vá, vá! ¿Qué lo dice? Sí, dice, las que quedan son de diamantes y no hay figuras J, Q o K. Claro, están las de diamantes, pero... ¿Está tomando esto? Sí, 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 para, para. ¿Qué te puedo creer? Hay una figura. Ay, es verdad. Bueno, para, para. Igual todos los que hice... Sí, sí, claro. Pero para, ¿hay una figura? Esa sería la figura. Yo saqué una foto recién. Sí. Subí una historia. Ajá. Luqui, ¿podés fijarte en tu teléfono la última historia que subió el mago? Ahora Instagram subió su historia. Subió su Instagram y ustedes la tienen que ir a ver ya. ¿Cómo es el Instagram del mago? Mago.agustinzahita. Ay, dale, dale. Para que la vamos a buscar. Es esta carta y me muero, mago. Vamos a buscar el suspenso. No sé, no sé. Yo saqué una foto. Acá está la historia. Estoy diciendo que en tu historia va a aparecer la foto que nos acabás de sacar con esta Acá está la foto. A ver, para, para. Miren. Miren, se la muestro ustedes primero. No, chicos. Todas excepto la Q de diamante. ¿Qué? Chicos. Ahí está la foto. No, no, no. Mirá, anda y mostrársela a la cámara al Chicho. Mirá, me acercó. Ahí está, quedate. Salimos nosotros y dice. Todas excepto la Q de diamante. Y la Q de diamante es la que apareció acá por error. Me muero. Y la acaba de subir hace tres minutos. Es impresionante. Yo solamente quiero decir, vení, 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 vení. Yo solamente quiero decir ante cámara. Es muy duroso. Hacele un plano acá al mago. Es muy duroso. Porque acá está el productor del programa. ¡Epa! Y tenés que firmar un contrato exclusivo de mejor de mañana. Lo comprometemos al mago. No podés ir a ningún otro programa en vivo. ¡Epa! Ahora desaparece. Después, a la noche, hacé lo que vos quieras. Bien. Así que, no sé si podés venir acá a Candizano. No nos lo pueden robar. Un contrato con... ¿Lo firmamos ahora? Mejor de mañana y el canal 7. Una lapicera, por favor. Acá la lapicera y ahí es la pesita. Vení, Juan Pablo. Venga, por favor, Juan Pablo. Con el barbijo del rojo que todo lo caracteriza. Este es un momento único historia en la televisión argentina y mendocina. Se viene la firma del mando. La firma de contrato. Aparte que escuché el asombro, lo escuché. Sí. Lo escuché. Acá. Bien. Firmo que Agustín Zahita es solamente mago exclusivo. Él lo tiene que firmar, perdón. Claro, mejor de mañana. Yo lo pongo. No se compromete. La firma de Juan Pablo. ¿Cómo pongo entonces? Agustín Zahita. Yo soy, yo Agustín Zahita, me comprometo a ir sola, a ser de Mejor de Mañana y no ir a ningún otro programa de televisión. Adri, llamala a Perla. Con cariños. Ahí está. Y preguntarle cuánto era el monto que ella había arreglado el otro día. Era en euros. Era en euros. Era en euros. Yo no me acuerdo. Siempre en la mitad. Tres. Hacemos la mitad porque venimos cada 15 días. Duplica la plata, sigue el mago. Duplica la plata. Claro. Ahí te quieren. En Canal 7 también le dicen por tu caracha. Ahí está. La firma del mago. ¿Dónde está la cámara? Hay que sacarse la foto. Tomamelo. Posada la foto ahí. Ahí. Ahí está. La firma del mago. Por favor, firmen mis compañeros. Tiene que quedar registro de esto. Menos mal que no lo sé yo. Ahí está la firma de Daniela. Ahí vamos por acá. Y no cobras. Sin meluquita. Acabás de firmar un contrato. De esta manera. Pero sin remuneración. Este, no, yo me voy a encargar de eso. Yo les digo que esto le vamos a poner un portarretrato en donde va en la cocina de Adriana. Vale, vale, vale. ¿Ok? Listo. Lo volvemos a aplaudir al mago porque la verdad que lo que hizo fue impresionante. No dejá de sorprendernos. No dejá de sorprendernos. No dejá de sorprendernos. La plaza para ustedes. Claro, nosotros hicimos todo. Barajamos, el sobre estaba cerrado. ¿Querés que hagamos una más? Sí, claro. Hacemos una más. Vamos con otro truco. Este padre es mi contrato. Por favor. Está el contrato del mago. Tranquilo, yo lo dejo acá. El postre. Vamos con otro truco. A ver. Dicen que no estamos para otro. Ah, ¿no? Dos minutos. Dale, sí. Vamos para dos minutos. Dos minutos. A ver. Más o menos por acá. Intuición. Sí. Esto es ni más ni menos que intuición. Mis tarjetas personales. Sí. Clary, decide basta donde quieras. Basta. Ahí, no querés cambiar. Ahí. No, quedo ahí. Pongo una tarjeta ahí. Sí. Dani, decime basta donde quieras. Basta porque si no el productor nos mata. Nos mata. Ahí. Otra tarjeta, bien. Ahí, bien marcado. Tú quieres decirme basta donde quieras. Basta. Ahí. Y marco con mi tarjeta. Por supuesto. ¿Está bien? Claro que sí. ¿Seguro, no? Absolutamente. Clary, decime basta donde quieras. Basta. Ahí, perfecto. Ahí está. ¿Listo? Sí. Perfecto, mirá. Algunos, algunos, algunos magos cortan por los cuatro haces. Sí. Otros. Sí. Otros por los cuatro reyes. Pero acá, Agustín, el mejor de mañana. Ocho de tréboles. Q de corazones. Dos de pica y cinco de amantes. Gracias. No, no, no. No, no, no. No me da la cabeza. No me da la cabeza. Está bien, no, no, no. Entiendo. No sé si no entendí. Me sé si es mi mala. Entiendo, entiendo. Claro, es que... No, recalculando mal. Es la primera vez que lo ven. Sí, claro. Siempre hago cortar por estas cartas. Ajá. Lo mágico sería que yo en esta tarjeta... No, no, me lo digas. Puse ocho de tréboles. ¡No! No, 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 no. En esta puse Q de corazón. No. En esta puse dos de pica. Y en esta puse cinco de diamantes. No, vosotros... Pero, para, 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 para. Este plato fuera de serie. Para, 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 para. Clary, decime basta donde quieras. Basta. Ahí. Queda una tarjeta. Sí. Esta tarjeta no dice nada. Está blanco. Está blanco. No, no. ¡No! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! Porque esta también está en blanco. Y esta también. No, no, no. Y todas las cartas están en blanco. No, no, no. Chicos. Todas las cartas están en blanco. Y ahora sí. Muchas gracias. Gracias.